Hola amigas y amigos de Grande Premio, hoy llegamos con los 5 puntos que aprendimos del GP de Bahrein. Y el primer punto es que Max Verstappen es el dueño de la categoría. Max Verstappen y Red Bull dominaron el GP de Bahrein de F1 el pasado del mundo y pocas victorias fueron tan fáciles en la carrera del holandés. Hoy por hoy no tiene rivales Red Bull tampoco y pese a que Christian Horne dijo Ah, es la primera carrera del año, hay mucho campeonato por delante. Max Verstappen es el gran favorito para un tricampeonato. Ni siquiera Sergio Pérez, su compañero de equipo, fue capaz de luchar, de plantar cara. En un GP que fue muy, repito, muy fácil para Verstappen. Pérez siempre dice, ah, yo tengo las ganas, el talento, en 2023 voy a pelear por el campeonato. Pero estuvo muy lejos de su compañero de equipo el domingo. El segundo punto es que Fernando Alonso cuando tiene un buen coche es un piloto muy competitivo. Alonso, también bicampeón mundial, hace tiempo no tenía un coche tan bueno. Bueno, creo que desde estos tiempos en Ferrari en 2013-2014 no tenía un coche tan bueno como este de Aston Martin. Y debutó en el equipo de Silverstone con un podio. Alonso, después de Ferrari, pasó un tiempo en McLaren apostando por un proyecto de Honda que no anduvo. Después, sintió que no sería capaz de competir en la F1 y pasó dos años lejos de la categoría. Volvió en 2021 con Alpine, pero Alpine tampoco le propició esta posibilidad de luchar por victorias. Y ahora, pese al dominio de Red Bull, es posible que en una carrera un poco atípica, que pase algo con los coches de los austríacos. Incluso Verstappen y Pérez lo dijeron el domingo, que creen sí que será posible la TAM guardada 33 de Alonso. El tercer punto que aprendimos en el GP de Bahrain de F1 el pasado domingo es que Ferrari tiene problemas con neumáticos y con la fiabilidad de su coche. Son problemas que ya pasaban el año pasado y que este domingo perjudicaron la carrera de la escuderia. Charles Leclerc tenía asegurado un podio en el tercer lugar cuando tuvo una avería mecánica. Ferrari aún no la explicó y lo que dejó el piloto monedasco fuera del podio y de la carrera. Y este podio podría haber sido de Carlos Sainz, quien luchaba por el tercer puesto, pero por desgastes excesivos de neumáticos. Fue adelantado por Fernando Alonso y sufrió incluso una presión de Hamilton. Pero aguantó y logró esta cuarta plaza. El cuarto punto que aprendemos del GP de Bahrain es que McLaren sigue completamente perdida en la grisha y repitió el mal inicio del año pasado. El año pasado arrancó con un décimo cuarto puesto con Daniel Richardos y décimo quinto con Lando Norris. Después reaccionó pero no fue más allá de un quinto puesto en el mundial de constructores y puso por detrás de Alpine. Este año, si alguien pensaba, no es posible empezar tan mal como el año pasado. Y sí, fue posible porque Oscar Piastre, quien reemplazó a Daniel Richardos, fue el primero a abandonar la prueba y Lando Norris, entre los pilotos que cruzaron la línea de llegada, fue el último. Así que McLaren pensaba en luchar por la cuarta plaza, incluso acercarse de aquellos que antes eran los tres primeros, que ahora también hay Aston Martin, pero está muy lejos y necesita reaccionar pronto. El quinto y último punto que aprendimos del GP de Bahrain es que es necesaria una inyección de profesionalidad en Alpine. Alpine el año pasado perdió a Piastre porque perdió el tiempo de renovar el contrato, perdió el tiempo que tenía prioridad en la renovación del contrato del piloto australiano. También la relación con Alonso dentro del equipo no iba bien, incluso esto fue uno de los motivos que llevó Alonso a Aston Martin. Y ahora en el GP de Bahrain, Esteban Ocon recibió tres sanciones. La primera por largar fuera de posición. La segunda porque cuando iba a cumplir la primera sanción, los mecánicos no esperaron los cinco segundos necesarios. Así que esto generó una segunda sanción. Y cuando fue a cumplir la segunda sanción, Ocon excedió los límites de velocidad del pitlane. Esto le generó una tercera penalización. Y tú, ¿tienes también tus puntos que aprendiste del GP de Bahrain? Opina en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!